Vamos a bailar esta canción, ya bailamos antes muertas de... Sencillas. Que sencillas, te llena el corazón esta canción. Desde hace más de 20 años que la bailas, ¿verdad? Ok, tomen mis alias que era sencilla, les muertas. No ves tu criaturita, Adelma, todo el no salía. Ok, vamos a bailar algo muy fácil. Fácil porque no lo bailamos como ese. Le damos un tomo, un tomo, un tomo. Lo bailamos como cumbia. Le damos un tomo, un tomo, un tomo. Ok, por eso es fácil, no por otra cosa. Y más arleña, ojo, las arleñas prudidas, de puertas de la mazana. Ay, pues, no te tapo, no. Ojo, no te tapo, no. Alegría, chico, no te supera. Más arleña, que se te vean las reales. Aplausos. Más arleña, que se te vean las reales. Más arleña, que se te vean las reales. ¡Gracias! ¡Gracias! dos dos los brazos, bajar los brazos ponen las manos ponen las manos ponen las manos ¿cómo está este ámbito? eso es todo vamos a ver un pequeño patadita ok, observo tienes que girar mira Esto tienes que girar. Gira, 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 gira. Eso. Vamos a decirnos, ponte ahora. Vamos ahora. Vamos a pasar a darles un día de la sala. Venga el chalefón, desde la primera. Vamos, dale, dale, dale. Ahora vuelven tus sombras Hacia arriba y hacia abajo Se cambian los Eso, vamos, mira Vamos, mis hijas, ¿verdad? Ya casi Ya se cansaron Saludos Saludos hasta sombras